hola amigas y amigos en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo poner las negritas cursivas y tachar texto en vuestro whatsapp lo primero que tenemos que comprobar es que tengamos la última versión instalada vamos a aquí arriba estos puntitos ajustes información y ayuda información y comprobamos que tenemos la versión 2.16.2 instalada en nuestro whatsapp si no la tenemos vamos directamente a nuestro navegador y la descargamos por ejemplo de la página de up to down la descargáis la instaláis y ya la tendréis operativa bueno pues para comprobar que funcione vamos a elegir algún contacto vamos a por ejemplo a éste padre y para poner por ejemplo lo que son las negritas tenemos que escribir un texto rodeado de asteriscos por ejemplo vamos a escribir y veis aquí la forma y pulsamos enviar veis que está ya en negrita que ahora podemos queremos poner el texto en cursiva pues tenemos que rodearlo el texto de guiones bajos y eso se hace así pulsamos éste escribimos lo que queramos ponemos otro al lado y como veréis no sale ya en cursiva para que nos salga el texto tachado tenemos que poner unos símbolos rodear la palabra entre unos simbolitos parecidos al de la al que lleva la eña arriba el guión bajo más aparte los asteriscos vamos que tiene que llevarlos todos así que vamos a buscar este simbolito a ver por dónde para este luego ponemos el asterisco otra vez y el guión bajo escribimos lo que queremos y volvemos a escribir guión bajo la estrellita y el símbolo este que es como parcial de la eña y nos sale tachado bueno espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle un me gusta un pulgar hacia arriba tampoco os olvidéis suscribiros a mi canal y compartir este vídeo entre vuestras redes sociales amigos amigas etc nos vemos pronto en el próximo vídeo un saludo adiós